Pues hay que tener los huevos muy gordos, ¿eh? Y no saber nada de cómo funciona la industria. ¡Ah! 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 ¿Dónde se puede? No, 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 no. No, ya, la alegría. ¡Ah! Ahora volo. ¿Dónde está? ¿DeBERÍA TE ESTÁ CERRE? ¿Dónde está el golpe? ¿De alguna forma es algo que le puede hacer? Es decir, ¿no? ¿De alguna forma de hacerlo? Gracias. 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 Blues Phil. O Leon J. Kendrick. Por ejemplo. ¿Todo el mundo sabe a que te refieres? Porque todo el mundo va a saber a que te refieres. Pero no te pasas por el forro de los cojones. Una ley tan... Por eso digo. Que es algo básico, tío. No. 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 Te haré una, con una patata. Vamos a montar un campamento temporal. Te veo en el octavo. ¿Es que te gusta merodear por las zonas oscuras, Aiden? ¿Cómo es que has tardado tanto? La próxima vez vas tú. Sabía que era una mala idea venir. Tengo algo para ti. Es para darte las gracias por lo que hiciste por mis chicos. Sé que hiciste todo lo posible por ayudarles. ¿Qué es esto? Una herramienta de proximidad. Las S.I. solía marcar mercancías especiales con sus marcadores RF. Puede que te sea útil. Una vez las antenas funcionen, podrás usarlo para detectar contenedores importantes. Dios sabe lo que nos espera en la azotea. Pero no irás solo. Te acompañarán todos mis chicos. Y el mismísimo Teniente Rowe. ¿Vienes? Ya he tenido bastante de estar en la retaguardia y escuchar a los míos morir. Pues vamos. Esperamos a Matt. Él llevará el transmisor y seguirá la operación desde aquí. Así que tienes un ratito para echarte una siesta o para plantar un pino. Pero para eso mejor vete del campamento. ¡Vamos! 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 Voy a encontrar inhibidoras ocultas dentro de las cajas del SAI y otras ubicaciones para aumentar la zona, descubre el detector relativo de la torre de radio, para encontrar las ubicaciones... ¡Aaah! Esto lo... ¡Aaah! ¿Ves? Esto ya cambia mucho. Justamente de lo que me quejé. Entonces he hecho muy bien en tirar pa'lante la campaña, tío. Porque era una de las cosas que me estaban teniendo un poco hasta los huevos. No estás llorando, ¿verdad? No estoy llorando. Es solo que echo de menos a ese cabrón. ¿Sabes lo que haría Leon si te viera así? En estos momentos, imagino que sacarme los ojos alocados. ¿Puedo unirme? ¡Por favor! ¿Qué te parece la misión, Aiden? Hemos llegado hasta aquí, ¿no es cierto? Seguiremos adelante. O moriremos en el intento, ¿verdad? ¿Qué es lo que más ilusión te hace cuando todo esto termine? Mi mujer Marcia está embarazada. Nuestro bebé podría llegar en cualquier momento. Estoy extasiado. Llevamos mucho tiempo intentando tener hijos y... parece que por fin he hecho algo bien. ¿Ves? Te dije que necesitabas a alguien que viniera y te echase una mano. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué botas tan bonitas! ¡Oh! Gracias, tío. Las pillé en el bazar. Fueron una ganga. ¡Oh, no! ¿Tenías que decir eso? ¡Ahora no se callará nunca! Sí, las cambié por su cuchillo oficial de pacificador y cuando Rose enteró... Tuve que limpiar las letrinas durante una semana, pero mereció la pena. He visto una chaqueta muy morona que venden en el mismo sitio, pero no me la puedo comprar ahora mismo. Pero voy a ganar más dinero con esta misión, así que podré comprarla. Es que no te piensas callar, que nos la pela tu fondo de armario. Mira, tienes envidia porque eres feo de cojones y yo me llevo todos los chochitos. El único chocho que conoces es el de tu madre. Rowe es duro de pelar. Bien lo sabes. Has oído su historia, ¿no? Ya has visto las quemaduras que tiene. Yo estaba allí cuando irrumpió en un lugar en llamas para salvar a un soldado. Sí, el tipo puede ser arisco, pero no muchos dicen las cosas tan claras como él. Sí, joder. ¿Qué más podéis contarme sobre Rowe? Lo de cuando él y Matt tuvieron aquella pelea. Ah, sí, aquello fue un follón. El Escuadrón 101 tenía órdenes de hacerse con el viejo almacén de la ciudad. Pensaban que estaba vacío. Entonces entraron y, cuando encendieron las linternas y miraron hacia arriba, vieron que el techo estaba cubierto de trapos. Y entonces las telas cayeron al suelo. Resulta que eran un tipo aterrador de infectados que se aferraban al techo y a las paredes. Cientos de ellos, joder, se podían escuchar los gritos de esos chavales a kilómetros de distancia. Joder, imagínatelo. Avisaron al mando por radio, pero se les ordenó que no pudieran sus posiciones. No lo hicieron. Los que pudieron, huyeron. Después de aquello, Jack los mandó a ejecutar porque eran desertores. Pero Rowe desafió a Jack y dijo que el error era suyo por haberlos enviado allí. Creíamos que Jack iba a disparar a Rowe por insubordinación. Así es. Bueno, es hora de irse al sobre. Un momento, caballeros. Un detallito para esta noche. ¡Vaya! Eres la polla, teniente. Por nuestros camaradas caídos. Por los caídos. Y por las mujeres bellas. ¿Por qué quieres excluir a tu mujer? ¿Qué, aguantando el tipo? Rowe me cae muy bien. Peor hemos estado, ¿o no? ¿Os acordáis de los coléricos del viejo puerto? Joder, fue una masacre. Sí que lo fue, pero salimos de aquella. Y de esto también nos quedará una historia para contarle a nuestras familias. Sí, señor. Aiden, le estoy dando vueltas a algo. Los renegados. ¿Qué pasa con ellos? Están por todas partes. Infestan la ciudad como cucarachas. Pero aquí, en la mayor antena de la ciudad, un lugar estratégico. Resulta que no hay renegados en absoluto. El resto de cosas que hacen tampoco tienen sentido. Tienes razón. Primero alguien conectó la electricidad, a saber por qué. Y cuando les pregunté a los oficiales renegados, dijeron algo sobre las instalaciones de las SA y que intentan localizar. No entendía a qué se referían. X-13 o algo así fue lo que dijeron. Me preocupa qué estarán tramando. ¿X-13? He oído hablar de ese sitio. ¿Ah, sí? ¿Y qué has escuchado? Sé que Wals también le sigue la pista. ¿Sabes dónde puede estar? Bueno, si de verdad existe, seguro que será algún complejo del SAI. Ya sabes, todo ultra secreto. Pero cuando acabemos con este cabrón, quizás descubramos qué si lo encontremos antes. Pero por ahora vete a dormir. A los infectados les gustamos más cuando estamos bien descansados. Qué canción tan bonita. Vamos a escuchar más. Ok. Eh, despierta, bella durmiente. Aiden. El mandamás ha llegado. Vamos. Matt ha traído el transmisor? En mi bolsillo a salvo. Vale. Aiden, lo estáis haciendo de maravilla. Lo estamos intentando, ¿a que sí, Rowe? Te traigo buenas noticias. He recibido información sobre cierto doctor de SAI. ¿Quién es? ¿Dónde está? Necesito tiempo. Primero acabemos este trabajo. Los chicos y tú id a la cima de la torre y colocad el transmisor. Rowe se quedará abajo conmigo. Yo también voy. Rowe, ¿otra vez? ¿En serio? Tenemos un plan. Que le jodan al plan. Yo también voy. No pienso enviar a mis hombres a averiguarlo. ¿Que le jodan al plan? No pienso volver a perder a mi escuadrón. Sabes que tengo que ir. Que vuelvas, joder. ¿Me has entendido? Sí, señor. Si necesitas algo, estoy en la radio. Estoy bien. Tira al curro. Señor, ¿todo bien? Vete. Jack se va a infectar de una manera. Bueno, o sea, todos estamos infectados, pero se va a ir al carajo de una manera. Me lo estoy viendo venir. De que encima va a ser, yo que sé, una mutación distinta, boludo. ¿Queréis oír un chiste? No. Bouski, joder, no. Te lo suplico, te daré mi última muda limpia si no nos cuentas otra de tus bromas. Oh. Eh, ¿quién me ha cortado la música? Tranquilos, caballeros. Ah, gracias. Siento, señor. Soy una tumba. Afina, idiota. Debería sonar así. ¿Qué ocurre, comandante? El ascensor se ha parado. La electricidad es inestable. Es un edificio grande. Estamos en ello. Las reparaciones van a tardar un rato, pero no podemos esperar. Tendremos que subir a pie. ¿En qué piso estás? 30. Así que os quedan otros 50 hasta la azotea. Muchachos, ya habéis oído al comandante. Abrid las puertas, que vamos a subir a pata. ¿Qué mal va a salir esto? Hola. Yedbowski, informa. Te echaré de menos. Te echaré de menos. Yedbowski, cuidado. Despejado. ¡Yedbowski! Lo dicho. ¡Ay! 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 Joder, joder. Vale, los Bum Bum ya están muertos. No, 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 no. A buscar trocitos. Jack, Jack, ¿estás ahí? Nos han atacado. Solo me he salvado yo. Me cago en todo, ¿no? ¿Y Rowe? No lo sé. No lo veo. Chayda, Rowe tenía el transmisor. Encuéntralo. Es nuestra única esperanza. No hay tiempo para lloros. Pides que no hay que... Ya, ya, la, la...